La cara del hombre fue alterada y su voz se eliminó parcialmente de la grabación. ¿Qué más? Bueno, determinamos el tiempo aproximado de cuando este material se grabó. ¿Y? Comparamos las fotos de Anya en diferentes periodos de su vida, antes y después de la boda. ¿Y? Se determinó que ese video se grabó poco después de la boda. Anya acaba de convertirse en la esposa de mi hijo. Y lo traicionó. ¿Y qué hay del bebé? Quizás ni siquiera era el hijo de Dennis. Escucha, mi quita. Deberás asegurarte de que no se conozca ni se filtre nada de esta información. ¿Entendido? Y nuestros expertos, ¿lo harán? Sí. Todos son profesionales con buena reputación. Sin su permiso, nadie sabrá nada de esto. ¿Tienes alguna otra información? Sí. Imprimimos los números de teléfono a los que Anya contactó el año pasado. Ah. Hay muchos datos allí, pero hice un resumen general para mí. ¿Qué viste? No hay nada fuera de lo normal. Anya llamó a sus familiares y... También contactó al novio de su hermana, Andri Popovich, y... A sus compañeros de trabajo, también a su amiga Jalia y al novio de esta, Víctor Buhay. También averiguamos que Anya empeñó sus joyas un par de veces, principalmente el collar que usted le obsequió en su boda y el anillo de rubí. ¿Incluso empeñó ese anillo? Esto es todo. Debes averiguar más, Miquita. Mucho más. ¿Debería verificar eventos anteriores a la boda? Sí. Sé... Que al hacerlo... Seguro conseguirás... Algo importante. Y si te gustó esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Me estoy preparando mucho mejor que tú. Tengo un par de ideas que podrían funcionar. Pero yo todo lo hago más rápidamente y ahora eso es lo más importante. La presentación de los nuevos clientes, Lara y Ana, no discutan. ¿Ella podrá... hacerlo? Es muy evidente que tiene problemas. Ni siquiera vino a la oficina luego de la conferencia. Estoy segura que podrá manejarlo. Ella nunca nos abandonaría. Pero la podrían despedir. Nazar, yo no he oído nada al respecto y dudo que suceda. Después de todo, hizo que el público se pusiera en contra de Anya y de toda su familia. Buenos días. Buenos días, Yana. Traeré café. Y Ana, ¿para ti lo de siempre? Sí, gracias. Yo también. Lena, ve donde al contador y asegúrate de que estén los documentos listos. Claro. Mentiste en la conferencia de prensa de ayer. ¿Por qué piensas eso? Porque tú no serías capaz. Nunca falsificarías un video para humillar a tu hermana. Por el contrario, asumirías la culpa para proteger a tu familia. Ten paciencia. Todo se solucionará. Gracias, Lesia. Grigori Dobrovolski. Hola, señor Grigori. Dígame. ¿Una reunión? Está bien. Hola. Hola. ¿Por qué pediste que nos reuniéramos urgente? Verás, me pidieron que no te dijera nada, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué ocurrió? Cuéntame. Lada está en Charcassi. Y está muy enferma. No sé qué tiene, pero parece muy serio. ¿Cómo lo sabes? La vi en la calle y la seguí a su puesto de trabajo. Tenía ojeras. Estaba pálida y se veía enferma. Siempre vi muchas medicinas. Seguramente todos escucharon ayer las declaraciones de Yana Matvienko, la presentadora de mi fortaleza. Nuestro canal no la recriminará por eso. Es un asunto personal entre ella y Anya. Si escucho que alguien habla y hace algún comentario, él o ella o cualquiera, tendrá que tratar conmigo personalmente. No hable más del asunto. Regresen al trabajo. Pienso que Carolina hizo bien en evitar las habladurías y chismes sobre Yana. Sí. Estoy agradecido por eso. Discúlpeme, señor Grigori. Falsifiqué el video y se lo envié a Anya. Entiendo cuántos problemas le causé. Sí, muchos problemas. Mi negocio experimentó una caída. Mi nombre y el de mi familia fueron calumniados. Es por eso que tengo que escuchar la verdad. Sí, claro. Dime algo. ¿Por qué subiste ese video? Subí ese video porque envidio a mi hermana. Lo lamento mucho. Escuché la versión oficial. Sonó convincente. Escúchame, mírame a los ojos. Dime, ese video es real. No me mientas, por favor. Conseguiré la verdad de todas maneras. Ese video es falso. ¿En serio? Sí. En ese caso, me gustaría saber cómo filmaste ese video. Tan real. Está increíblemente lleno de vida. Cuéntame los detalles. Soriana, la orden de la mesa 4 está lista. Puedes tomarla. Olya, presiona a Soriana de vez en cuando. Está bastante distraída hoy. ¿Qué? Debe ser contagioso. No te preocupes. Entiendo que estés así. Sí, yo apenas podía creer lo que Yana hizo. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia hermana? Grabar un video vergonzoso de ella y después humillarla ante todo el país. Luis, me da mucha pena con Ania. Yana siempre la envidió, pero lo que le hizo esta vez es demasiado. Liupa, te dije que no te metieras con Yana. No digas cosas que no sabes. ¿Yana lo hizo por sí misma o lo hizo para proteger a Ania? Ve a trabajar. Olya, dime. ¿Acaso es así? ¿Lo adiviné? No adivinaste nada. ¿Por qué la defiendes si es culpable? ¿No sientes lástima por Ania? Ella también sufrió. No quería decírtelo, pero lo haré. Estás protegiendo a tu propia hija. ¿Qué mal hizo Ania? Ania, ella es sobrina mía igual que Yana. Y tú has sido muy cruel con ella últimamente. ¿Me estás diciendo que la que está en el video no era Ania? Sino una actriz que se parece a ella que estaba maquillada. Sí. Bien, hagamos algo. Preséntame a esa talentosa actriz. Lo lamento, pero no puedo. ¿Por qué? Quiero verla. Me gustaría tener una conversación con ella. Lo lamento. Le prometí a ella que permanecería de incógnito. Acordamos no compartir ninguna información. Ya veo. Está bien, lo acordaron. ¿Y qué hay del hombre del video? Él no tiene nada que ver con Ania tampoco. Así es. Simplemente lo utilicé para grabar el video falso. No, solamente eso. No puedo involucrarlo. ¿Hay algo más que quieras decirme? Sí. Continúa. Es mi culpa y estoy dispuesta a responder por esto. Y yo esperaba escuchar la verdad. Lo lamento mucho, pero esto es todo lo que puedo decirle. ¿Tú crees que hiciste algo bueno al asumir la culpa en lugar de tu hermana? No estás equivocada. El mal que queda impune lleva a más mal. Y nuestra participación en él no te convierte en un salvador. Sino en un cómplice. Buenas tardes. Soriana te contó sobre mi... Hizo bien. Me dijo que estabas enferma. ¿Es una intoxicación alimentaria? Ten cuidado. ¿Qué es esto? Dice que este medicamento es para terapia de retrovirus altamente activa. Sí. Tengo VIH. ¿Sí? Hola. ¿Cómo estuvo la reunión? El señor Grigor hizo preguntas sobre el video. Él cree que es real. ¿Le dijiste la verdad? No, pero estaba demasiado interesado en el hombre del video. Así que, ten cuidado, ya que puedes seguir investigando. Solo Dios sabe cómo puede terminar esto. ¿En serio? ¿Te preocupas por mí? Sí. Tú eres la persona más cercana a mí ahora. ¿Y tu mamá? ¿La perdonaste? Yo... Yo amo a mi mamá, pero... Yo siempre seré la que... Le recuerde sus penas. Antes también era así. Pero no me daba cuenta. ¿Y qué hay de Dennis? No quiero saber nada de él. Él sigue con mi hermana a pesar de sus engaños. Ni siquiera nota que yo estoy... cerca de él. Pero aunque él supiera quién es Yana realmente, no creo que pudiéramos cambiar nada. Es demasiado tarde. ¿En serio piensas eso? Sí. Lo gracioso es... que mi hermana tenía razón. Lo mejor que puedo hacer es... desaparecer. Lástima que no me di cuenta antes. Oye, ¿te vas a ir? Sí. ¿A dónde? Aún no lo sé. ¿Me dejarás ir contigo? No me corresponde decidir qué harás. Me voy. Tengo que trabajar. Los médicos cambiaron el tratamiento. Mi cuerpo se está adaptando a las nuevas medicinas. Por eso me siento mal. Ellos dicen que no será por mucho tiempo. Voy a estar bien. ¿Sabes cómo te contagiaste? Después que naciste... conocí a un hombre que me gustaba. Y me encapriché. Y perdí la cabeza por él. traicioné a tu padre. ¿Quieres que continúe, hijo? Continúa. Al siguiente día, escuché de unos amigos en común que ese hombre tenía... VIH. Tuve mala suerte y me contagié. Tenía miedo. Tenía mucho miedo porque no quería... porque no quería... contagiarte. Escucha, es fácil... evitar contagiarse. Sí. Pero entonces yo... yo tenía miedo incluso de... respirarte cerca. Me parecía... que te estaba poniendo en peligro mortal. Yo estaba avergonzada con Petro. Tenía miedo que él se contagiase... por... mi culpa. En aquel momento, existían muchos mitos alrededor del VIH. Todo el mundo creía que el VIH era lo mismo que el SIDA. Yo también creía que tenía SIDA y... moriría pronto. Con terapia, la gente... puede vivir muchos años. Lo sé ahora, pero... en ese momento estaba asustada. Tenía... miedo de morir lentamente ante tus ojos. Tenía miedo de pasarte la enfermedad. Tenía miedo de que por mi culpa la gente te señalara con el dedo. No pude soportarlo. Así que yo decidí... desaparecer de sus vidas. ¿A dónde fuiste? A la cima del mundo. Fui al... al Tíbet. no sé lo que estaba buscando allí. Tal vez curación o tal vez iluminación. Allí terminé con mi enfermedad y me di cuenta de que quería regresar. quería estar cerca de ti. Quería estar cerca de ti. Sé que... no debí abandonarte cuando eras pequeño. Sé que te lo tenía que contar todo. Pero yo... yo tenía miedo. No sabía qué hacer. Y nadie... y nadie me podía explicar nada. No sé. Solo estaba muy asustada. No llores. Discúlpame, por favor. Te lo ruego. No puede cambiar el pasado. Lo más importante es lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que ocurrirá en el futuro. Discúlpame. ¡Pufe! Y... 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 Hola, Yarik, hola. Soy Andri Popovich, desde Ucrania. Andri. Sí, trabajamos juntos en Cracovia. Saludos, ¿cómo estás? Genial, nuevos proyectos. Yargo, necesito tu ayuda. ¿Tienes algún trabajo para mí? Bienvenida a casa. Buenas tardes. ¿Y mi mamá? En su habitación. Esperaba muchas cosas de ti, Yana, pero no eso. Lamento mucho haber molestado y decepcionado a todos. Intentaré no crear ningún otro problema. Bueno, preparé un discurso entero para decírtelo, pero no lo empezaré. Tú eres la que vivirá con eso, no yo. Hija, eres tú. Sí, acabo de llegar. Mamá. Ya es tarde. Es hora de descansar. Ya voy. Deberías regresar a la habitación. ¿Olvidaste que nos estamos divorciando? Dormiré en otra habitación. Pero ya demostré... Los problemas en nuestra relación surgieron antes de ese video. Nada ha cambiado. Necesito trabajar. Te sugiero que vayas a dormir. Muy bien. Esperaré, Deniz. De todas maneras, tarde o temprano, vendrás a mí. Y por ahora, todo está perfecto para mí. En algún momento, lograré un éxito verdaderamente increíble. Cambiarás de idea sobre el divorcio. E incluso... vas a rogarme que te perdone. Solo tengo que deshacerme de Anya. Entonces, Deniz, serás mío. ¿Mamá, puedo? Por supuesto. Entra. Solo vine a darte las buenas noches. Siéntate. Siéntate. Sé lo difícil que debe ser para ti. Asumiste la culpa de ese horrible video y todos te condenan. No te preocupes. Lo asumiré y todo estará bien. Quiero que sepas que siempre podrás contar con mi apoyo y ayuda. Gracias, mamá. Yo sé que no estoy sola. Tienes a Andri. Él es una persona inteligente y sensible. Quería preguntarte... ¿Qué sientes por él? ¿Estás enamorada de él? Él te ama. Puedo sentir en mi corazón que él haría cualquier cosa por ti. No estaré a tu lado siempre. Mamá, ¿qué estás diciendo? Digo lo que pienso. Debes pensarlo. Necesitas arreglar tu vida, hija. Está bien, mamá. ¿Café o té? Ah, no, gracias. Será un minuto. Quiero hablarle acerca de mi nuera. Anya es una chica muy inteligente. Sabe destacarse. Sí, lo sabe muy bien. Es cierto. Le iría bien en la política. Raramente llego a equivocarme. Tengo que hacerle una petición. Lo escucho. Deberá dejar de cooperar con Anya y eliminarla de la lista de miembros de su partido. ¿Eliminarla? Sí. ¿Por qué? Si está preocupado por el escándalo del reciente video, tranquilo. El nombre de Anya ya está limpio. Si alguien trata de difamarla otra vez, la gente no le va a creer. Grigori Markovic, estoy seguro que no hay nada de qué preocuparse. Mitro Vasilovic. ¿Escuchó mi petición? Es de su interés hacer lo que yo le pido y despedir a mi nuera. Sí, pero nosotros invertimos mucho tiempo y esfuerzo y dinero en la campaña. Voy a compensarlo por eso. Usted me conoce. ¿Cómo justificaría su despido, señor? ¿Qué debería decirle a Anya y a la prensa? Estoy seguro de que usted conseguirá la manera idónea de resolver ese problema. Ya veo. No le diga a nadie sobre nuestra reunión y mi requerimiento. Por supuesto. Lo mantendré entre nosotros. Gracias. Nos veremos. Adiós, señor. ¿Ir a la sede? ¿Ahora? Sí, entiendo. Voy en camino. Hasta luego. Anya ni siquiera nos saludó. Creo que ocurrió algo. ¿Ocurrió? Lo que ocurrió fue su carrera política. Eso fue. Ella es muy profesional. ¿Es Danilo? ¿Puedo entrar? Sí. No está cerrada. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y eso que viniste? Regresaba de mi turno, así que... ¿Desayunaste? No. Aún no. De... Debilidad. Ahora cocinaré algo. Esta comida te ayudará a combatir la anemia y... no sobrecargará al estómago. Danilo, gracias. No te preocupes. No es necesario. No es nada. Necesitas ayuda ahora hasta que el efecto del cambio de las medicinas pase. Por cierto, le pregunté a los médicos del trabajo y ellos sugirieron esta medicina para casos severos de náuseas. No más de una toma al día. Gracias. Oh, ¿cuánto costó esa medicina? Te la pagaré, hijo. También pagaré la comida. Para nada. Podrás... pagarme... colecciones de dibujo. Gracias. ¿Quieren que retire mi candidatura? ¿Por qué? ¿Por el escándalo del video? Sí, Ania. Dijiste que este escándalo le haría bien a la campaña si se justificaba. Y eso hice. Gracias a mí, el electorado del partido creció. Tengo muchos admiradores. La gente está de mi lado y van a votar por mí. Lo lamento, pero no es así de simple. Explícate. Por un lado, gracias a esa historia, tenemos un gran número de seguidores. Por el otro lado, mucha gente aún tiene dudas de la veracidad de la confesión de tu hermana sobre el video falso. Son solo unas pocas personas. En cualquier caso, la gente te va a relacionar con ese escándalo, Ania. Mi partido valora la reputación, por lo que no veo otra opción que pedirte que abandones las filas del partido. Me utilizaste y ahora me desechas como si fuera basura. Créeme, no es cierto. Me preocupas. Por eso te sugiero que pronuncies un discurso y hagas una declaración personal. De esta manera podrás solicitar tu retiro de la campaña de la manera más beneficiosa para todos nosotros. Y en el futuro podrás volver a la política y ser elegida por las autoridades. ¿Qué ocurriría si me rehúso? Entonces yo mismo entregaría una declaración, Ania. En todo caso, serás despedida del partido y no participarás en la carrera electoral. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, Andri, entra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi renuncia. Quiero irme y en serio lo lamento, pero tengo que hacerlo. No entiendo. ¿Sucedió algo o no estás bien con algo? ¿Por qué quieres irte? No pasó nada. Todo está bien. Andri, puedo aumentar tu salario y ya solventamos el problema que tienes con el alcohol. ¿No es así? Sí, lo solventamos. ¿Estás ofendido por mis amenazas de despido? Tienes que entender que siendo tu jefe no podía ignorar lo de la bebida. Carolina, trabajaré y viviré en Polonia. Entiendo, pero... Escucha, te prometo no abandonar los proyectos. Le pasaré toda la información a mi sucesor y siempre estaré conectado por si tuvieras alguna pregunta. No quiero perder a un empleado tan valioso, pero... te deseo mucha suerte. Gracias. Buena suerte. ¿Qué tipo de persona es él? ¿Cómo pudo comportarse así? ¿De quién hablas? Hablo de Vitya. Desapareció y... me dejó otra vez. Bastardo. Lo odio. Aquí estás. Alia, por favor, déjanos solos un minuto. No hay problema. Dime. Acabo de renunciar a Milla TV. ¿Renunciaste? Sí, renuncié. ¿Por qué? Me mudo a Cracovia. Ven conmigo. Tú lo querías. Organicé todo. Comenzaré a trabajar con un hombre que conozco, con el que solía trabajar. Empezarán un nuevo proyecto y quieren incluirme. Vamos. Y Arik prometió conseguirme un apartamento. Vámonos. Pero... no conozco Polonia. Aprenderás polaco rápido. Mientras tú estudias y buscas trabajo, yo me encargaré de mantenernos. No deberías pensar o preocuparte por nada. Cracovia es una increíble y hermosa ciudad. Te enamorarás de ella. Es un paso muy serio. Yo necesito... Tú necesitas olvidar tu doloroso pasado en Ucrania y comenzar de nuevo. Entonces... ¿Nos vamos? Tomé la decisión de abandonar el partido de Mitrovitovsky. No voy a participar en las elecciones del Consejo Regional. Creo que puedo ser más útil si trabajo en la televisión que en el Consejo. Además, podría enfocarme en hacer muchas más obras de caridad. La preparación para las elecciones me estaba tomando mucho tiempo y esfuerzo. Si continuara con las elecciones, yo no haría el mismo trabajo de caridad y el cuidado de orfanatos, tal como lo hago ahora. Esa es mi razón para renunciar. Además, simplemente no puedo dejar a los huérfanos sin el apoyo que ellos necesitan en este momento. ¿Detendrás tu carrera política por completo? No la estoy deteniendo, la estoy posponiendo. Por supuesto que esto solo será momentáneo. Mitrov Asilovich, ¿cuál es su opinión sobre la decisión de Anya de dejar el partido? Acepto la decisión de Anya y apoyo su deseo de ayudar a los huérfanos y jóvenes con destinos difíciles. Le deseo el éxito en sus difíciles actividades. Y me voy a asegurar de que mi partido y también yo apoyemos a Anya en sus comienzos. Muchas gracias. Gracias. Todo es tan raro. Anya. El suscriptor al que está llamando no puede ser localizado. Todo esto es tu culpa. Si mi hermana no me hubiera hecho daño con ese video, yo hubiera hecho una carrera. Habría logrado algo que la antigua Anya solo lograría soñando. Habría logrado todos mis sueños. ¿Qué ocurrirá con mi matrimonio ahora? realmente perderé a Dennis. No, hermana. No te dejaré vivir con esto. Verán el siguiente episodio de nuestro programa próximamente. ¡Hecho! Gracias a todos. Descanso de diez minutos. ¿Escuchaste las noticias? No. ¿Qué sucedió? Anya retiró su candidatura. Dejó el partido y no se postulará para el consejo regional. Ella dijo que... Espera, lo olvidé. Ahora recordé. Ella dijo que quería concentrarse en la caridad. ¿Puedes imaginarlo? Dejó la política por amor a la caridad. Espera, ¿no sabías que tu hermana quería retirarse? Lo siento, pero creo que hizo algo muy estúpido al dejar escapar esa oportunidad. Al menos debería haberlo intentado. Disculpen. Hola. Ven al cubículo de maquillaje. Tenemos que hablar. ¿Estás feliz ahora? Gracias a ti tuve que frenar mi carrera política. Yo mentí y me arrepentí públicamente. Acepté la humillación pública para salvarte de un colapso total. ¿Te parece poco? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo? No, hermana. Tú nunca vas a lograr arruinar mi vida. El escándalo del video me trajo muchos problemas a pesar de tus disculpas. La publicación de ese video... Yo hice todo lo que pude. ¿En serio? Quizás me salvaste a propósito para seguir jugando conmigo como un gato con un ratón. ¿Cuándo te darás cuenta de que tu lucha no tiene sentido? Perdiste. Déjame tranquila. Te dejaré tranquila muy pronto. Le ofrecieron a Andrew un empleo y nos vamos a Cracovia. mentirosa. Veo que es un golpe para ti, pero tranquila, hermana. Sobrevivirás sin mí. Una cosa más. No lo hago por ti, lo hago por mí y por la tranquilidad de mamá. No entiendo a Anya. Ella dijo que se lanzaría en las elecciones y ahora se retira. Todo estaba listo para su victoria. Basta ya. Cálmate. Estoy calmada. Déjame tranquila. ¿Se olvidaron de las dos porciones de vareniquis con champiñones? Dos minutos. Olia, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué Anya detuvo su carrera política? No sé más que tú. Tal vez se dio cuenta que sería mejor así. Pero la carrera política era su sueño. Pienso que Anya la dejó por causa de esa historia del video falso que Diana publicó. Ella estaba denunciando a su hermana y esto está mal. ¿Qué está mal? Habla con ella. Averigua qué está sucediendo. Quizás la puedas ayudar. Es bueno que Anya entendiera que no podía participar en las elecciones. ¿De verdad lo crees? Estoy segura. ¿Qué ocurre si sale otro escándalo? ¿Y si alguien saca otro material comprometedor? La política es así. Olvidaste cómo nos forzaron a cerrar el restaurante. Qué material comprometedor. Hablas como si Anya tuviera un horrible pasado. Es fácil falsificar material comprometedor. Si Diana lo hizo, otros lo harán. La diferencia es que los otros no confesarán como lo hizo ella. Sí, los dos minutos ya pasaron. Lleven los vareniquis. Liuba, lleva los vareniquis. ¡Llévalos tú! Quizás sería mejor mantenerla aquí vigilada. No, déjala que desaparezca. Déjala que se vaya lejos de Dennis y de mí. Así podré respirar libremente. Mi hermana es la única persona que se interpone en mi camino. Y ahora ella ya no estará. Intenté comunicarme contigo, pero no respondiste. Apagué el teléfono para no volverme loca. Sonaba constantemente después de mi declaración sobre el retiro de la candidatura. Dime la verdad. ¿Por qué te retiraste del partido? No digas nada. No digas nada y míralo a los ojos. La verdad, no creo que tu carrera política interfiera con tus trabajos de caridad. Muy bien. Ahora gírate hacia el espejo. Lo hice por el bien de mis familiares. Ellos han sufrido mucho a causa del escándalo del video que publicó mi hermana. Necesitamos el tiempo para recapacitar. Dejemos que la gente olvide. Y entonces yo regresaré. ¿A la política? Mantente callada y míralo. Si tanto te preocupan tus familiares, entonces quizás podrías olvidarte de esa loca idea tuya. ¿Crees que estoy loca? El guardo silencio, eso es bueno. Ahora el ataque. Con el tiempo podría volver a postularme para el consejo y conseguir un trabajo en la administración estatal. No tengo un plan de acción en este momento, pero creo que lo elaboraré muy pronto. Mientras tanto, esperemos un poco con el divorcio. La atención de muchas personas y periodistas está centrada en nuestra familia en este momento. Si nos divorciamos, la tensión comenzará de nuevo, ¿cierto? Está bien. Esperemos con lo del divorcio. Gracias. 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 ¿Te vas a ir a Cracovia? Sí, le ofrecieron a Andrew un buen empleo y con el tiempo yo también conseguiré uno. Genial, es tan romántico ir detrás de tu amor. Yo no te entiendo. ¿Qué necesidad tienes? Tu familia está aquí. Tienes dos proyectos de televisión exitosos y un trabajo en la planta de silicato. ¿Dejarás todo? Si te preocupa lo del video de Anya, pronto se olvidarán de él y podrás vivir normalmente. Bueno, y Anna no se va sola. ¿Y qué? ¿Acaso Andrew quiere que hagas ese sacrificio? Liuba, lo quiero yo. Quiero cambiar mi vida completamente. ¿Completamente? ¿Qué día es hoy? Primero Anya renuncia a su carrera política y ahora tú. Andrew no puede quedar quedarse en Cherkasi. Digo... ya basta quizás. Recibió una oferta beneficiosa. ¿Cuán beneficiosa? ¿Acaso vas a recibir un millón de dólares o euros? Liuba, es su vida. ¿Tú también apruebas esta locura? Ellos son adultos y saben lo que hacen. ¿Por qué quedarse en Cherkasi? Allí ellos podrán ver el mundo. Si deciden irse a Cracovia, dejémoslos. Tienen todo mi apoyo. Últimamente me parece que todo el mundo se volvió loco. ¿Qué puedo decir? Es muy difícil identificar a la víctima por el estado de descomposición del cuerpo. Ajá. ¿Examinaste el automóvil? Sí, estos documentos pueden ser de la víctima. No, 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 no. Gracias por ver el video.